Con un único gol de Vinicius Junior al minuto 59, el Real Madrid se consagra al campeón de la UEFA Champions League, el título número 14 en la historia merengue que termina una temporada de ensueño con una nueva Champions en sus vitrinas. Esta es la primera Champions en la era post cristiano, las jóvenes estrellas del Madrid empiezan a dar frutos, una gran jugada de Fede Valverde que terminó con gol de Vinicius, la juventud del Madrid le da un nuevo título europeo, el Real Madrid venció al Liverpool de Jurgen Klopp en una segunda final en 4 años y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Thibaut Courtois también fue uno de los sueres de la final, atajó todo lo que se le puso por delante y fue pieza fundamental para su primera Champions con el Real Madrid. Sus palabras en rueda de prensa, ahora estoy del lado bueno de la historia, se han cumplido, en el 2014 Courtois sufrió al Madrid con el Atlético y hoy ha sido clave para ganar la Champions. El otro día vi un tuit de alguien que dijo Madrid va a ganar 1-0 y Courtois MVP, dije ojalá sea así y ha sido así, sí la verdad que quizás hay que jugar la lotería hoy porque todos nos lo damos. Esta es la quinta Champions para jugadores históricos del Madrid, como lo son Carvajal, Marcelo, Nacho, Casemiro, Kroos, Luka Modric, Isco Bale y Karim Benzema. Esta es la cuarta Champions para jugadores como Lucas Vázquez, la tercera para Asensio y Álava, que esta es su primera con el Madrid. Vallejo, Ceballos y Mariano Díaz tienen dos Champions, mientras que los jugadores que se han consagrado por primera vez con el Madrid son Thibaut, Courtois, Lunin, Militao, Mendy, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius, Hazard, Rodrigo y Lukáčovic. Felicidades al Real Madrid y por supuesto a toda su afición al madridismo que está viendo este video.